El día de hoy, en nombre de la libertad, les declaramos la guerra. Un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. ¡Roll out! Por fin se ha revelado un primer tráiler de la temporada 4 de Transformers Cyberverse. Vamos a descubrir los secretos que contiene. Sin más que decir, empecemos. El tráiler inicia con Prime, externándole a Bumblebee, que el nuevo Cybertron ya no necesita un Prime. Recordemos que en la temporada anterior, el arco de los Quintensons obligó a ambas facciones a dejar la guerra a un lado, dividiendo al planeta en ambos bandos. Tras la aparente caída de Megatron, al parecer por fin Optimus logró un acuerdo de paz con los Decepticons. Todo iba bien hasta que en dicho evento, científicos de ambas facciones se dan cuenta que el escudo creado por Skybite para evitar ataques de otras dimensiones se está rompiendo, cuando del cielo cae hasta Tren en llamas, estrellándose forzosamente contra el suelo. Pero recordemos que este personaje tenía al Megatron de otra dimensión como prisionero dentro de sí, el cual se lo había llevado a otro universo para mantenerlo lejos de las Matrix de liderazgo. Al parecer este último logró liberarse, dejando a su train en este estado. A su train todo herido, advierte que ellos están en camino. Seguido de esto vemos una misteriosa nave dirigiéndose a Cybertron. Tras llegar notamos que tiene una peculiar forma, forma de calamar. ¿Acaso será el regreso de los Quitenson? Se desconoce, pero creo que la respuesta no las dan más adelante. Vemos a los Decepticons Supremos regresando a Cybertron para destruirlo. Ambas facciones se dan cuenta que estos seres son inmunes a su arsenal y unir fuerzas no es suficiente. Apreciamos de que de alguna forma lograron que uno de los Decepticons Supremos se unieran a ellos. ¿Acaso este se trataría de Tarn? El mayor fanático de la causa Decepticons de los cómics se desconoce. Bumblebee cuestiona si hay algo que se puede hacer para detenerlos. Prime señala que sí hay una manera. Mientras tanto vemos el poder de la Matrix siendo absorbida por una estructura extraña. Rápidamente vemos ambas facciones siendo apaleadas, Prime siendo el más afectado. En un rápido vistazo podemos ver una variante de Sunweave sobre un vehículo extraño, que por estética podría tener relación con esta nave. Arce y Grimlock huyen con un extraño artefacto, mientras en el suelo algo los persigue. Vemos una variante de Bumblebee pero de un color gris, que me recuerda a la versión Mercenario, el cual vimos en Transformers, War for Cybertron Earthrise. Al lado de él hay un Kong Head, de igual manera una variante. Recordemos que en la tercera temporada se nos planteó con Sunweave, que en el multiverso los personajes pueden ser de distintos colores. Tenemos un primer épico vistazo de los Dinobots siendo liderados por Grimlock. Estos tendrán la capacidad de formar un Combiner, siendo el regreso del popular Volcanicus. Lo que es mejor, tendrá una lucha épica contra Tripticon, el clásico Decepticon Titan, que al parecer en este universo será un mercenario. Esto explicaría la variante de Sunweave y Bumblebee. Incluso la nave que mencionamos hace un momento podría ser de ellos. Al parecer los mercenarios tendrían su primer debut en esta serie, y el último. Se nos revela el título oficial de la serie, siendo Transformers, Bumblebee Cyberverse Adventure. Posteriormente vemos que Swoop grita que los Dinobots están para ayudar, lo que me recuerda a su participación en G1, donde por su limitada inteligencia, literalmente solo los llamaban como apoyo en situaciones de gran peligro. Algo a destacar es que apreciamos una junta entre Autobots y Decepticons. A juzgar por lo visto en todo el tráiler, al parecer tras la ausencia de Megatron, Sunweave sería el nuevo líder de los Decepticons. ¿Qué pasó con Megatron? ¿Volveremos a ver su variante? Esperemos que esta cuarta temporada nos lo resuelva. Recordemos que esta temporada solo contará con dos películas, las cuales darán fin a Transformers Cyberverse. En este mismo tráiler apreciamos de forma revuelta, contenido de ambas. La primera sería el Inmovilizador, la cual su sinopsis dice, cuando todo el planeta Cybertron se congela en el tiempo, depende de Grimlock y sus nuevos amigos Dinobots para salvar a todos. La segunda y de la cual vemos más vistazos en el tráiler, es la película llamada El Decepticon Perfecto, la cual su sinopsis dice, el tratado de paz entre Autobots y Decepticons se pone a prueba, cuando Tarn llega trayendo una guerra de otra realidad. A mi parecer la segunda película es la que más me llama la atención. Para los que tienen la duda, en Canadá por medio de Teletoon, podrán apreciar ambas películas el set de noviembre, mientras en Estados Unidos, tendrán que esperar hasta el 21 de noviembre, para que se estrene directamente en Netflix. Recordemos que Hasbro ya firmó contrato con Netflix para compartir directamente su contenido, tanto Transformers como otras franquicias. En cuanto a Latinoamérica, no hay fecha oficial confirmada, pero no me sorprende que lo estrenen en el mismo día que en Estados Unidos. Apenas en YouTube ya subieron los capítulos en español latino de la tercera temporada, espero que esta cuarta temporada no corra con la misma suerte. Hace un momento subí un video llamado Top 10 cosas que quiero ver en Transformers Rise of the Beast, donde aclaro varios puntos de lo que espero en esta nueva cinta, que te recomiendo ir a verlo. Sin más que decir, un besazo, un abrazo, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.